Hoy vamos a hacer la baquete tradicional. Es muy fácil de hacer y no tiene... bueno, si a mí me sale, os va a salir a vosotros sí o sí. A la harina le pondremos 320 gramos, que sea de la T65, que esto normalmente en los baquetes ya suele ponerlo, que tenga una proteína mínimo de entre 12 y 13, que esto también lo pone en el valor nutricional en el paquete. Le pondremos agua a 22 grados de 205 a 220 gramos, le podemos añadir polis o viga a 65 gramos y levadura de panadero 3 gramos y sal le añadiremos 6 gramos. Pondremos en un recipiente donde vayamos a amasar nuestra nuestra masa todos los componentes. Yo lo hago a máquina, pero bueno, lo podéis hacer también a mano, que como se ha hecho toda la vida. En mi canal podéis encontrar cómo hacer polis o cómo hacer viga y esto lo que hará que nuestro pan salga muchísimo más esponjoso. Recordar que para hacer todo tipo de masas, para hacer pan o hacer pizza, nuestra harina tiene que tener bastante fuerza. Esto lo podemos encontrar, si no lo indica el paquete, en el valor nutricional. Ya encontraréis que donde pone las grasas, pone las calorías y demás, pues tiene que poner proteínas que tenga un mínimo de 12, porque si no, pues la masa no sale como tendría que salir. Amasaremos tanto como a máquina como a mano, hasta que la masa se quede, que no se pega en nuestras manos. Luego la dejaremos reposar unos 20 minutos. La podemos tapar con un plástico o un trapo. Pasado este tiempo de reposo, lo que haremos es volver a amasar un minuto más para volverle a dar fuerza a la masa. Una vez dado fuerza a la masa, pondremos en la mesa donde vayamos a trabajar un poco de harina como base, para poder trabajar nuestra masa. Ahora nos pondremos a jugar con la masa y trabajaremos con ella para poder llegar a hacer una bola uniforme. Recordar que la masa se trabaja siempre de fuera para adentro, de fuera para adentro. Siempre hay que meter los picos de fuera para adentro, para llegar a hacer nuestra bola perfecta. Cuando tengamos ya hecha nuestra bola, la vamos a dividir en dos. Trabajaremos la masa con las palmas de la mano aplastándola y le daremos una forma rectangular. Pondremos los bordes de la masa en medio, como podéis ver en el vídeo, y apretaremos con los dedos fuerte para que quede bien presionada la masa. Seguidamente vamos a trabajar la masa haciendo un rulo hasta dar la forma y así conseguiremos nuestras baguettes. Si queréis el final del pan podéis dejarlo en punta o en forma redonda. Y seguidamente pues haremos los mismos pasos con la otra baguette. Cuando ya tengamos las baguettes formadas, la pondremos en una bandeja con papel de cocina de hornear o yo personalmente la pongo en una baldosa porque así me hace efecto de hornear a la piedra. Una vez esté en la bandeja las baguettes, las taparemos con un trapo o un plástico. Seguidamente pondremos el horno a la máxima temperatura, la parte baja. Lo dejaremos así durante media hora. Seguidamente pondremos una bandeja donde le echaremos medio vaso de agua. Y a continuación pondremos rápidamente nuestras baguettes a cocer. La dejaremos que cojan y se hinchen durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos pondremos a cocer el pan arriba y abajo a 200 grados. Una vez que ya estén cocidas, pasados unos 20 minutos, ya podremos sacarlas del horno. Como podéis ver han quedado bastante doradas y por supuesto están muy crujientes, listos para comer. Tenéis que aprender a conocer vuestro horno porque en ocasiones, como es en mi caso, hay unas esquinas que duran más que otras, no sé por qué, pero es así mi horno. Bueno, pues nada, buen provecho y espero que os guste. ¡Chao!